La magia negra del Perú, de Bercito Santiago Es el ritmo que te traemos para gozar, bailar Oye papacito, escúchalo Ya no puede, ya no jarla, ya no sopla Es el gordo, es el gordito Chas, chas, guas, guas Chas, 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 guas, chas, guas Aya, aca, caja Aya, aca, caja Aya, aca, caja, caja, caja Y la nieto Chupangui, por Huancayo Cumple las tres nietos, goza la vida Goza la vida, vive la vida, vive la vida Papacito Y no es ahora, ¿cuándo será? Con su orquesta la magia negra Cusa, no baila, no siéntelo Juan Carlos Velázquez, ella necesita Santiago A la vuelta de tu casa Cusa, regoza, me siente el papacito Y nos vamos a Huanca de Lica Rircay, Rantay Ay, 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 corazón Y para el pequeñito Yandircito Ya no puede, ya no jala Ese gordito, ese flaquito Con tu orquesta La magia negra del Perú Vamos, Clemen Santiago Ay, 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 vamos gozando Vamos bailando Chacatán, putucú Chacatán, putucú Guas, 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 guas Chas, guas, chas Guas, 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 guas Chas, guas, guas, guas Chas, guas Siéntelo, cósalo, báilalo Con la magia negra del Perú Y nos vamos A Cañite, Nazca, chica Recorriendo por todo el Perú Chacatán, putucú Chacatán, putucú Guas, 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 guas Rico, papi Suba, sube, merecías Baja, baja, merecías Y si sufro, me desmalgo Y si bajo, me caigo Papacito Aca, 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 aca Aca, 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 aca Vamos a Anita, Choquecagua Y nos vamos a Torino, Italia Toda la vida Aca, 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 aca Aca, 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 aca Aca, 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 aca Aca, 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 aca Gracias por ver el video.